Después de los resultados de ADN, espero que nos deshagamos de ella. Esa mujer es lo peor que existe, lo peor que existe. Mamá, estoy hablando en serio. Cuando nos den los resultados, no se te vaya a ocurrir celebrar en su cara, ni mucho menos reírte. No seré capaz de hacerlo. ¿Cómo crees? Puedes estar tranquila. Solo quería asegurarme. No seas ridícula. Aunque sí me muero de ganas de decir unas cuantas cosas en la cara de esa señora engreída. En serio se lo merece. Pero en el hospital me portaré como una dama, lo juro. Más te vale, porque ellos no tienen la culpa. No esperaban que pasara algo así. ¿Qué estás diciendo? ¿Entonces piensas que yo sí esperaba que tuvieras un bebé? Y para colmo, antes de que contrajeras matrimonio, ahora tendrás un hijo con ese hombre que te recuerdo apenas conociste y que no sabes si se hará cargo. Sí, ya entendí, mamá. Cometí un error. De todas maneras, ya no lo veré nunca más. ¿Te volviste loca o qué? ¿Cómo que ya no lo vas a ver? Mamá, ten cuidado, se está saliendo del camino. Escúchame, olvídate de eso. Tú te vas a casar. Lo tienes que hacer y es todo. No me casaré, mamá. Claro que sí. Dije que no me casaré. Y no me estés imitando. Tú te casarás. Que no lo haré, mamá. Eso. Sufre, entonces. No te cases y sufre como pasó con tu madre. El doctor vendrá enseguida a entregarles los resultados. Muchas gracias. Solo espero que no tarde demasiado. Quiero ver los resultados para después regresar a nuestras vidas. Este asunto del supuesto embarazo ya ha ido demasiado lejos. ¿Escuchaste esto? Parece que el supuesto embarazo que nosotras planeamos les está arruinando su vida perfecta. Cállate. Aunque se burle, así es. Cuando tengamos los resultados, verán que no hay ninguna relación entre nosotros. Hija, ¿ya me dejas hablar? Que no. Está tan segura. Así es. Muy segura. Ah, ve si está loca. ¿Cómo están? Bienvenidos. Por fin tenemos los resultados. La probabilidad de que el señor Onur sea el padre biológico del bebé es muy alta, con 99%. Mamá, lo prometiste. Le agradezco mucho, doctor. Esa felicidad, hija. Que tengan buen día. Oye, ¿recuerdas cuando dijiste que todo fue planeado para obtener dinero? ¿Ves eso? Cuando se pone morada y se vestige es completamente blanco. Y todos los colores le combinan mucho mejor. No sigas, mamá. Sí, ya entendí. Espera, mi amor. Entonces, ¿qué? Ahora que todo ya está aclarado, ¿qué vamos a hacer? Contéstenme. ¿Y qué otra cosa va a ser? Onur y la Le van a tener que casarse. Entonces, no se diga más. No perdamos más el tiempo. Después habla, ¿sí? Hay muchas cosas que planear antes del gran día. Esto es muy importante. Si quieren comunicarse con la Leste en su teléfono, nosotras nos vamos. Iremos de compras. Pero no se apuren. Les compraremos tres bebidas frías. ¡Nos vemos! Mamá. ¿Por qué tuviste que decir que ellos se van a casar? No hablabas en serio, ¿verdad? ¿O sí? No. No. Hablaba muy en serio cuando dije que van a casarse. ¿Pero por qué tenemos que casarnos, abuela? Es cierto, mamá. Por favor, no exageres. Parece que no han entendido. ¿No ven que ese bebé es parte de nuestra familia ahora? Y como familia tenemos que protegerlo a él y a su madre. ¿O acaso esperaban que el bebé nazca fuera del matrimonio? Te casarás y no quiero oír una palabra más. ¿Les quedó claro? Abuela, por supuesto que yo me haré cargo de ese bebé. Pero no puedo casarme con una mujer a la que no amo. Y si no les importa, esta decisión es solo mía. Gracias. Tú harás lo que tienes que hacer, Onur. Onur, corre. Corre, apresúrate. Samet. Pídeme un taxi. Señora, ¿no vendrá con nosotros? Ay, no. La podemos llevar con gusto. ¿Qué pidas un taxi? Está bien. ¡Taxi! Abuela, ¿por qué pediste un taxi? Anda, abre la puerta, Samet. Sí, señora. Mamá, no te vayas. ¿No era nuestra intención, de verdad? Onur no quería que te preocuparas. ¿Qué haces? Espera. Espera. Abuela, no te vayas. Ay, no, mamá. Ni siquiera dije algo incorrecto. ¿Qué vamos a hacer? Primero tenemos que encontrarla y hablar con ella. Todo estará bien. Porque tuviste que embarazarla. Creo que es mejor irnos de aquí. ¿O no? ¿Qué hiciste? Me estoy orinando de la angustia.